Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia, a todas las personas que están mirando este video, este es nuestro primer video de prueba para mi tierra, Positiv Revolution, o sea, se oye brutal, pero aquí estamos trabajando con las cositas y queremos grabar este video para que vean que estamos haciendo algo y no estamos quitados, ¿verdad? Sé que nos vamos a tardar un poco, la verdad es que se ha dilatado un poco el proceso, estamos todavía viendo a ver cómo hacemos este invento, aquí está mi compañero, el presidente Juan Joel Stryker de Mi Tierra, Positiv Revolution, un invento que estamos haciendo, a ver cómo nos sale, este, el propósito de este video es ese, mejorar el país, un pasito a la vez, vamos a ver, empezamos, la idea empezamos con el solo, con un post que pusimos en Facebook y el video ya lo han visto como 3.000 personas, para mi eso es un montón, si llegamos a uno es mucho, 3.000 es bastante, ¿verdad? Quiero dar las gracias también a todas las personas que han, este, eh, pues, donado dinero en la página www.gofundme.com, ayuda al zoológico de Mayagüey, que hemos, este, ya hemos, eh, logrado alcanzar 395 dólares, ¿verdad? Y quiero darle las gracias en especial a Rocío Martínez, a José Churo Rodríguez, Gabriel Rodríguez Rosario, Milna Simpson Vigo, Meche Martínez, Laura Iniesta, Emari Cruz, Yvette Ruiz, Alex Cirilo, Valeria Barnard y Jorge Toledo, ¿ok? Pueden seguir donando los que no lo han hecho, si no lo han hecho, pueden donar un pesito, dos pesitos, lo que ustedes puedan, este, simplemente para ayudar a, a los animales, algo importante, he recibido varias, varias críticas, eh, varias quejas de gente diciendo que el zoológico lo deben cerrar, que no deben hacer nada, pues mira, yo no tengo problema con que si era el zoológico, yo no tengo problema con eso, pero mientras lo cierran, pues, vamos a hacerle la vida más fácil a esos animales, ¿ok? Este, y podemos discutir, podemos estar discutiendo por qué debe ser el zoológico, por qué sí, por qué no, o a breve, han salido muchas cosas negativas, demasiadas, pues vamos a resaltar lo positivo, vamos a hacer las cosas bien, este, el propósito de mi tierra, Positiv Revolution, es ese, hacer las cosas, no depender de políticos, de gobierno, ni nada, si no, entre nosotros mismos, lo que se pueda, pues entonces, meterme, este, así que, este es un videito de pruebas, vamos a ver si está, está, iba a decir uno a la barra, ¡Gracias! 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 Como pudieron ver en parte de ese video las cosas que queremos impactar en el zoológico las cosas que queremos hacer el domingo vamos a estar yendo al zoológico para ver el área que vamos a impactar le vamos a estar presentando ese video vamos a ver si conseguimos unas cositas para que estos videos sean más chéveres más amenos, no duren tanto y sean directos al grano, pero este es el video de prueba y... bueno, estamos bregando con eso ¡Se cuida familia! ¡Muchas gracias!